Primera polémica en Nuevo Consejo de Bogotá por conejo al petrismo con la vicepresidencia, jugadita de siempre. Desde diferentes sectores califican este hecho como una falta al estatuto de oposición. Este 1 de enero de 2024 tomó posesión el Nuevo Consejo de Bogotá y de inmediato se provocó la primera diferencia al interior del cabildo distrital. El desencuentro sucedió en medio de la conformación de la Mesa Directiva de Corporación, la cual dejó por fuera al Pacto Histórico Bancada, que hará oposición al alcalde Carlos Fernando Galán para dar cupo a un cabildante del partido Cambio Radical. Según lo que se tenía planeado, la vicepresidencia del Consejo sería para Ana Teresa Bernal. Sin embargo, ese cargo le fue otorgado por votación de los mismos cabildantes a Rolando González de Cambio Radical, lo cual levantó su explicación por tratarse de un miembro del que, en el pasado, fue el partido del nuevo alcalde de Bogotá. Una vez conocida la decisión y la ausencia de figuras del petrismo y la oposición en la Mesa Directiva del Consejo de Bogotá, las reacciones aparecieron y fue la propia Ana Teresa Bernal, una de las primeras en reaccionar y en calificarle en jugadita, la forma en que se eligió a su colega de Cambio Radical en la vicepresidencia de la Corporación. Indignante las jugaditas de Siempre de Cambio Radical y sus aliados, pisoteando el estatuto de oposición y con la planadora encendida, quedó una Mesa Directiva de Yo con Yo y excluyendo a las mujeres, que mal, indicó Bernal en su cuenta la red social X. De igual forma, otra de las voces que saltó a ruedo para criticar la falta de representantes de la oposición en la Mesa Directiva del Consejo fue el excandidato de la localidad de Bogotá y ahora cabildante Juan Daniel Oviedo, quien además de publicar un mensaje en X, también aprovechó su intervención en el cabildo para asentar su rechazo a esta maniobra política. No tengo nada que reprochar sobre la tarea que podrá ejercer Rolando en la primera vicepresidencia, pero creo que es muy triste el mensaje que le estamos dando a la ciudad de no ser contundentes a la hora de dar garantías concretas a la oposición, que en este caso, ya está claro que solo va a ser ejercida por el pacto histórico y por, con toda por Bogotá, dijo Oviedo ante sus colegas. Minutos después, en su cuenta en X, público olvidó de su intervención y lo acompañó con un mensaje lamentando la falta de pesos y contrapesos en el cabildo, luego de que se dejara por fuera de la mesa directiva de la Corporación Ana Teresa Bernal, nuestra primera constancia en el Consejo de Bogotá. Es muy triste y preocupante que el Consejo no vaya a tener sistema de pesos y contrapesos en su gobernanza. Bogotá merece tener la garantía de un Consejo con criterios de diversidad de género y política en su mesa directiva, escribió Oviedo en su plataforma digital. A la polémica también se sumó una de las voces fuertes del petrismo. Se trata de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien también fue cabildante de la ciudad. A través de X lado y funcionaria del Gobierno Nacional, criticó el nombramiento de un integrante de cambio radical en una posición que estaba definida para los partidos de oposición. ¿Cómo pueden darle la vicepresidencia oposición a un partido que es de gobierno? Se halló Muhammad. Y es que las críticas a este movimiento en el Consejo de Bogotá están sustentadas en el Estatuto a la oposición, el cual estaría siendo desatendido desde la Corporación Distrital al dejar afuera de la mesa directiva a representantes del Pacto Histórico. La plana ahora vargallerista del nuevo liberalismo comienza a funcionar. Con Légule ya desconocen el Estatuto a la oposición. Le dan la primera vicepresidencia a Rolando y se la quitan al Pacto Histórico. Aquí se ve cómo votaron los concejales. Lamentablemente, ¿qué gente en mi partido se preste para esta barbaridad? Les advertí desde hace meses cómo sería esto, escribió el senador de la Alianza Verde, Ariel Avila.